con ya que hablamos de ventaneando que crees 3 atasar mientras ya no me va a volver a querer bueno atasar miento público en su columna el día de ayer una columna pues muy emotiva por un lado pero por otro lado a mí en lo personal me tiene un poco impactado lo que escribió la columna en el periódico heraldo sino y ya ven que ella vive en barcelona y entonces escribe lo siguiente gran parte de mi carrera periodística la dediqué a una fuente en la que es común entrometerse en temas sentimentales y en la vida privada de cantantes y actores para mí sólo era un trabajo pero soy consciente de que para los famosos en cuestión quizá mis comentarios aunque nunca tuvieron esa intención fueron lastimosos hoy lo veo muy distinto todo y lamento si mis opiniones profesionales los incomodaron o dolieron alguna vez aún cuando intenté ser imparcial y empática entiendo el trastorno que puede haber provocado en alguno de ellos o su familia mi opinión profesional pero miren continúa y dice no olvidaré jamás las palabras de un queridísimo amigo actor que cuando dejé la televisora en la que trabajé 24 años y fui víctima de opiniones infundadas comentarios hirientes o publicaciones lacerantes me dijo bienvenida a este lado del mundo viéndolo así dice a talas armiento seamos honestos en qué te afecta directamente el estado sentimental el peso el físico el vestuario lo que come cuánto gana o cómo tiene su casa alguien a quien supuestamente admiras o sigues en las redes sociales es parte de lo que escribe a tala sarmiento en el periódico heraldo lo que me lleva a reflexionar sobre este tema y realmente preguntar estamos hablando de que a tala está arrepentida de haber estado en ventaneando pero también me sorprende cuando dice que ella fue víctima de comentarios hirientes opiniones infundadas y publicaciones lacerantes honestamente me parece una exageración o sea creo que además sus actos o la forma en que hizo las cosas y lo hemos dicho más de una vez en la forma en que hizo las cosas no fue la forma para aplaudirle ni fue la forma correcta no porque porque ella tenía un compromiso laboral con un programa de televisión la ver en otra televisora le preguntan en ese programa que se andaba en televisa y ella tajantemente mintió y negó no diciendo no es cierto yo no fui pero si fue entonces yo sí creo que a tala tendrá que porque yo no sé si en este momento lo hace porque creo que lo necesita necesita ayuda profesional porque ya creo que cree que todo el mundo la odia pero pues entonces todo mundo pensaba lo mismo de ella cuando los atacaba en ventaneando no todo lo que ella dice que si a quién le importa la con quién se acuestas con quién comes con quién esto es de lo que ella hablaba en ventaneando durante 20 y claro y se reía de los comentarios sarcásticos y malévolos de bisoño y era parte de y fuiste parte no un año no dos 24 años de tu vida si no pregúntele a andrea legarreta no y además es la dinámica del programa es un programa de entretenimiento de crítica y donde además siento perdón por lo que voy a decir y yo sé que este vídeo le va se lo van a hacer llegar a tala a tala te falta sentido del humor en los últimos dos años pero aparte eso habla como de que ya se piensa a retirar de que ya no va a volver de que no hablar de la gente o sea en sus programas y entonces si no lo hace que la van a contratar así que va a ser o sea se va a convertir en retirar en cambiar en ser productora en modista que se yo se va a convertir la madre teresa de calcuta ya no va a volver a los medios es lo que está tratando de decir o qué me parece una exageración creo que cada que habla siempre es ayer que yo fui víctima de eso a ver hasta la de que fuiste víctima que te pasó o sea en donde 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 te dañaron te dañaron porque lo que se estaba diciendo la verdad no conmigo se enojó muchísimo por lo de la porque lo que dije pinocha pinocha este luego ya me disculpe si es que yo la había ofendido no si le pareció que me pero realmente mi apodo no estaba tan fuerte o sea vamos a ser honestos no era ni tan violento ni agresivo pinoche se le dice a una persona que está mintiendo y ella mintió no en su momento lo hizo no la vio una la vieron muchas personas yo no sé qué le pasa es que es como dicen el que se ríe es el que se ríe se lleva si estás en esto porque te tienes que aguantar y hay que tomar las cosas con más sentido del humor o sea responde a las agresiones en cara las y a manes a lo que sí que ruge qué tal yo no me hago a mí a mí llegan ataque ataques ahí pequeñitos y yo lo que hago es pues mira los confronto a quien quiero confrontar y a los demás los dejo pasar y ya no pasa nada